La Copa del Departamento Belgrano Es la Copa del Departamento Belgrano que comienza este año Evidentemente la presencia de Leo Poncio es un gran empuje para que la Copa comience Además por supuesto tenemos este año el centenario deportivo Y eso por supuesto hay que festejarlo Agradecer a Guillermo y a todos ustedes por empezar una Copa Que la verdad que ojalá tenga mucho recorrido en todos los deportes A Esportivo mismo, la verdad que bueno, conozco a gente de acá A felicitarlos por el club que tienen La verdad que siempre me gusta cuando los clubes del interior crecen de alguna manera Que creo que son aparte superiores a los que podemos llegar a decir a Primera Edición y a Nacional B Por lo que vengo sintiendo hay buena relación entre Esportivo y Kemi En las cuales por ahí se puede llegar a pensar un poco más allá Y digo yo siempre que hay que copiar de los buenos ejemplos Es una responsabilidad enorme Hoy recién hablábamos con Facu hace un año hoy Que asumimos este compromiso y esta responsabilidad De conducir este enorme club Que llega el 18 de marzo a su centenario Felicitar a Agustín, a todo el equipo del William Kemmis Y al gesto que ha tenido Leo Poncio en volver a jugar a su club natal, a su ciudad Porque esto nos llena de responsabilidad a toda la liga De tratar de levantar la vara y de preparar este tipo de acontecimientos Para generar un mejor fútbol en el nivel del interior de la liga cañadense Para la municipalidad es ratificar el compromiso que tiene con todas las instituciones de la ciudad Y felicitar a los organizadores Y personalmente a Leonardo Poncio por visitar la ciudad Y venir a jugar un partido de fútbol en la cancha deportiva Es un hecho muy importante para nosotros De mucha trascendencia No solo por la vuelta de Leonardo Poncio a la ciudad de Las Rosas Con todo lo que eso significa para nuestra ciudad Sino como decía el presidente de Esportivo También lo que significa a nivel departamental Gracias Agus Y ahora a Leo Un ídolo para mí Y un gran referente, un ejemplo a seguir Como deportista De tenerlo acá en el club Feliz de estar acá Feliz de que esté Leo De que esté William Kemmis Agradecido a Guille Cornaglia Por esta copa que ha puesto en juego Por colaborar con los clubes Muy necesario en tiempos difíciles Esta situación de que él juegue La verdad que al club lo potencia Eso es lo que tratamos de hacer Es aprovechar esa situación Para ver crecer el club Porque por ahí un poco el sueño de Kemmis Es dar ese salto de calidad que nos falta Espero que estamos en el camino para darlo Fui de los que prefiero tener un sentido de pertenencia A un club para poder se envolver mejor Y eso es un balance que hago Porque bueno, estuve en tres clubes a nivel profesional Y eso me dio la posibilidad en cada uno de dejar algo Buenas noches Así estamos en esta copa Departamento Belgrano Senador Guillermo Cornaglia ¡Gracias! 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 La verdad que estuvo hermoso Todos los preparativos del partido Muy bien organizados Muy buen marco de público Y bueno En el partido Se dio un partido lindo Para mi gusto Muy intenso Corrieron los dos equipos Y para nosotros Un crecimiento Si bien Nuestro segundo partido Creo que fuimos creciendo Del partido anterior Y eso nos va sirviendo Para poder llegar A la primera fecha De la mejor manera Uno tiene que ir volcando Todo lo que se hace En el entrenamiento Y encontrar el funcionamiento De lo que Vamos buscando Ahí en los partidos amistosos Para ganar ritmo futbolístico También minuto Y llegar bien A esa primera fecha Y terminar De prepararnos De la mejor manera Si venimos preparándonos bien Los chicos se vienen Matando En cada entrenamiento Lo vienen haciendo De buena manera Ayer mismo Se lo notó físicamente En una excelente forma Queda una semana más De pretemporada Y creo que vamos a llegar Demasiado bien A esa primera fecha Con grandes expectativas La idea base De primer momento De trabajar en conjunto Y es lo que estamos buscando Y haciendo Yo yendo a los entrenamientos Por la mañana del federal Con algunos chicos Que después bajan A jugar en liga Entonces se hace todo Más sencillo Y para después Ensamblar el equipo Y que tenga Mejor volumen de juego Y más rápido Se hace más sencillo De esa manera Nosotros lo tomamos Como un partido Preparatorio Más allá Que hubo un gran marco De público Y todos quieren ganar Nos sirvió Para seguir creciendo Para seguir preparándonos Físicamente Y encontrar El ritmo futbolístico Que queremos La verdad que sí La verdad que agradecer A la gente deportiva Que dio la posibilidad De hacer este evento A la gente Que la verdad que Acompaña siempre Y bueno nada Damos una linda noche Volver a la raíz Y volver a lo que uno disfrutó A lo que uno vivió Y la verdad que Recordamos muchas cosas De lo que pasó Igual nada Por suerte La podemos disfrutar acá Es una gran noche La verdad que una victoria Diferente a lo que veníamos haciendo También Autín Poncio Representante de Lula Chemis Y Nicolás Econespecio El ofrición Nos sirvió los dos Para lo que viene Muy lindo Jugar contra esta clase De jugadores Que el arquero de la liga Lo dije en la nota antes A nosotros nos hacen bien Nos potencia Como para mejorar Y estar a la altura A la altura Felicitaciones Y aplausos Para el globo Aplausos Feliroso Cálido Para el ego Ya en su cumple Y en esta primera edición De la Copa Departamento Belgrano